¡Suscríbete al canal! No he podido subir videos recientes de lugares de Pasto o de Nariño, así que subo este pequeño video que hice hace algunos meses sobre la Universidad de Nariño en la sede Vipri. La Universidad de Nariño, sede Vipri, o como lo conocen la mayoría de personas como Vipri, es una de las dependencias más importantes que tiene la universidad, debido a que aquí se maneja todo lo que tiene que ver con el Centro de Idiomas, Departamento de Lingüística, también el Departamento de Educación y lo que tiene que ver con los posgrados de la Universidad de Nariño. Uno de los lugares más importantes y más interesantes que tiene esta sede, sin lugar a dudas, es el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. En un próximo video miraremos más a fondo este lugar. De momento les comento que fue fundado en marzo del 2002 por el profesor Alberto Quijano Bodniza, quien es magíster en Física Pura de la Universidad de Puerto Rico. Cabe resaltar que el Observatorio Astronómico es uno de los centros investigativos más importantes del suroccidente colombiano, debido a todas las investigaciones y descubrimientos que se han hecho en este lugar. Espero este video les haya gustado. No me quiero despedir sin antes recordarles que en la sede VIPRI también se da Telepasto, que es el único canal abierto regional de nuestra ciudad, y que también se da la emisora de la Universidad de Nariño, la cual se sintoniza en 201.1NFM. Recuerden que si quieren ver más videos así, se pueden suscribir a mi canal, y por favor compartan estos videos con sus amigos. Esto me ayudaría mucho para seguir creciendo. También quiero darles un mensaje de aliento y de apoyo, y también que se queden en casa y que por favor acatemos las normas. Así que nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao!